En Ecuador, cuando tenía dinero me iba al supermercado y cuando no tenía me iba al mercado. Aquí, al revés, cuando tengo dinero vengo al mercado y cuando no voy al supermercado. Y ahí caí en cuenta uno de los factores que impugnen para que nuestro país siga estancado ahí. Parece algo tan sencillo, pero relevante al mismo tiempo. Porque por lógica nosotros deberíamos darle valor a aquellas personas que sacan sus productos frescos a la venta. Mariscos frescos, carne, frutas, verduras, todo fresco con la intención de que consumas lo mejor. ¿Qué pasa? Que yo aquí me di un suelazo con la realidad. Porque cuando dijeron hay un mercado así, uno ya tenía la cultura en la cabeza de que va a economizar en las cosas que va a ir comprando. Pero que va, no, aquí los productos frescos pueden costar de dos hasta tres veces más que comprar en un supermercado. Por el mismo hecho de que se valora la mano de obra. Aquí no hay la caserita. Aprovecho el espacio para mandarle un saludo a mi caserita. Ella que ahí en Cotacachi, cuando iba a hacer las compras de las verduras y las frutas, me regalaba mi guango de culanto, mi guango de apio, mi guango de perejil. Y a veces hasta frutas me daba saludos para usted, casera. Como la extraño, acá no tengo caseras. Acá no puedo regatear. Acá no puedo pedir yapa. No puedo. Porque tengo que respetar que aquí se valora el tiempo, el esfuerzo de las personas que salen a vender. Y por otro lado, no es por desmerecer. Claro que en los mercados de allá en Ecuador no solo encuentras productos baratos y frescos. También encuentras comida. Comida muy barata y rica. Pues, qué sé yo, por ahí un poquito de... Ahí tranquilamente te puedes desayunar, almorzar. Te venden platos bien puestos, ¿sabes? Hay unos continentales, desayunos americanos ahí con seco, con café. La gaja así de café. La lavacara de jugo. ¿Cuánto pagas? Máximo tres. ¿Tres cincuenta? Ya con mucho. Pero sales bien comido, pues ahí. Aquí también hay los puestitos de comida. Pero a la carta. Y como obvio está hecho con productos frescos de aquí, del mercado, es más caro. Entonces aquí yo no me puedo quedar a... A buscar algo, algo qué sé yo, barato. Que sí hay cositas, pero no como para darse un lujo como eso. Eso de vez en cuando nada más. Y con esto no estoy criticando. Solamente quiero hacer un llamado a la conciencia para que valoremos más a nuestra gente. Aquellos que salen a la calle a vender sus granos. Sus hierbitas naturales. Que por veinticinco centavos te dan un guango de cedrón, de manzanita, de hierba luisa. Y todavía pedimos ya, porque somos descarados. Desvalorizamos a esa gente que madruga. A esa gente que trabaja todo el tiempo en la tierra. La próxima vez, cuando vuelva a Ecuador, ni más vuelvo a regatear nada. Ni más. Es más caserita. La próxima vez que vaya, ya no le voy a dejar que me llame. No le voy a dejar que me regale más cosas. Le voy a dar más valor a su trabajo. Y disculparame. Acá, tuve que venir acá para entender la diferencia. Y sin más nada que agregar, les voy a dejar aquí, porque va a darme un paseíto. Les voy a dejar así un cortito así, de cómo funciona aquí, que obviamente está organizadito y todo, ¿no? Pero ahí, cualquier cosa que ustedes puedan querer, aquí se puede encontrar. Solo, que más caro que en los supermercados. Y nos vemos en el próximo video, y valoren a sus caseras. ¡Gracias!